La audiencia pública es un mecanismo que nos permite escuchar a todas las voces y es un instrumento fundamental para cualquier normativa vinculada a la temática. Así que no solamente va a salir por streaming, se va a grabar y va a estar disponible en un canal de YouTube, sino que vamos a tener hasta la versión gráfica. Así que es una herramienta fundamental para saber la mirada y las posiciones de cada uno de los actores involucrados. Bien, y en la región, ¿cómo va esto a poder llegar a un acuerdo para que sea viable, que esté mejor el Arroyo Lubeña? Bueno, ya eso no es materia nuestra. Nosotros somos el Consejo Municipal de Rosario, nosotros invitamos a todas las ciudades de la región, esto hay que mirar con el clave metropolitana, pero seguramente será la provincia que convoque a trabajar juntos la temática. Lubeña hoy sufre una situación muy angustiante y muy crítica por múltiples factores. Por un lado, las distintas intervenciones urbanísticas, distintas obras que se hicieron, no solamente en Rosario, sino en otras localidades como en Funes, que hicieron, por ejemplo, que se impermeabilice el suelo, eso provoca inundaciones, eso hace que el agua no pueda filtrar y después el problema lo tenemos en Cuenca Bajo, en Rosario, en los barrios populares de Rosario principalmente, se recuerdan seguramente en marzo, estuvimos a unas horas nomás y seguía lloviendo, de que muchos barrios populares se inunden y por suerte esa tragedia no ocurrió. Hay otra problemática que tiene que ver con la contaminación del curso del agua del Arroyo Lubeña por los desechos cloacales que tiran algunos barrios y otros agentes contaminantes, otros tóxicos que también vienen de la industria, del campo, por eso hace un tiempo también desde este cuerpo pudimos aprobar por iniciativa nuestra la ampliación de los parámetros que viene haciendo hoy la municipalidad de los análisis de agua, la municipalidad hoy viene teniendo una buena iniciativa que lo hace de manera trimestral para ir analizando el agua e identificando cuáles son los agentes contaminantes. Nosotros lo que proponemos es que además de los desechos cloacales también lo que se pueda medir es la contaminación industrial, así que esa es una de los factores críticos que hace la contaminación hoy.